Rutina de ejercicios fáciles pero muy efectivos para reducir la cintura en poco tiempo. Atención que esta rutina es sentada, ponte una colchoneta o una manta doblada. Atención que empezamos, primer ejercicio vamos a tocar el suelo lo más lejos que podamos, a un lado y al otro. La cintura tiene que estar apretada y contraída, trabajando. Venga, desplaza el cuerpo bastante a un lado y al otro y toca lejos. La cintura tiene que estar apretada y contraída. Muy bien, ya lo tenemos. Venga, que nos vamos con el siguiente ejercicio. Dobla brazos y bajo a un lado y al otro hasta tocar la cadera. Baja bien a un lado y al otro, aprieta la cintura, nota el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, ya lo tienes. Vamos a hacer unos giros y tocamos el suelo al lado de cada rodilla, como ves. Aprieta la cintura cuando gires y toca suelo. ¡Vamos! Vamos a hacer unos giros. Vamos a hacer unos giros. Vamos a hacer unos giros. Genial, nos vamos con el siguiente ahora. Venga, ahora nos vamos a tocar el suelo con las dos manos a un lado y al otro y bajamos el cuerpo. Fíjate cómo lo hago yo, nota bien el trabajo en la cintura y el abdomen y venga, baja a un lado y al otro tocando con las dos manos. Vamos a hacer unos giros. Atención, cambiamos de posición ahora y fíjate, tocamos tobillos y el suelo por detrás. Delante, detrás, la cintura y el abdomen apretados, contraídos, notando el trabajo. Es final y fíjate. Venga, ahora nos vamos a hacer unos giros. Laria del是不是 aprendizaje o cuál da una cordilla depends. Venga, ahora nos lo primero, muy curioso es 아이� Kínica, la cintura y el abdomen apretado. Venga, ahora se está allí para empezar a relacionar con chCo. Venga, ahora me llena a cuatro litros y dos manos потом. Venga, ahora me llena a presentar sobre la cintura y esposa y en sonidos. Venga, ahora nos vamos a acabar un signo si bueno y pica mal. Venga, siguiente ejercicio, vamos a tocar por detrás a un lado y al otro, baja y gira bien el cuerpo a un lado y al otro. La cintura bien apretada, bien contraída, notando el trabajo. La cintura bien apretada, bien contraído. Venga, ahora doblamos los brazos y gira la cintura y toca suelo a un lado y al otro, la cintura apretadísima todo el rato. La sensación de apretar la cintura es como si quieres ponerte un pantalón una talla menor de la que tú usas y tienes que apretar y reducir bien toda esa zona para poder abrocharte el pantalón. La cintura bien apretada, bien contraído. Muy bien, nos vamos ahora con el siguiente ejercicio. Las piernas rectas y vamos a tocar un tobillo y el otro girando el cuerpo y bajándolo hacia adelante. Gira bien el cuerpo, bájalo, aprieta cintura. Gira bien el cuerpo, bájalo, aprieta cintura. Gira bien el cuerpo, bájalo, aprieta cintura. Atención que este es el último ejercicio del vídeo, fíjate como lo hago yo, girando la cintura, baja bien las piernas, acercando al máximo las rodillas al suelo, a un lado y al otro. Gira bien el cuerpo, bájalo, aprieta cintura. Y ya lo tenemos, ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado, por favor, os ruego que si os ha gustado lo compartáis en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Un besazo y hasta pronto.